¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en nuestras 24 campanadas Miximax de Linazuma y Levengo Chronostons. Y esta es la quinta campanada, Aitor y Jordan, Jordan y Aitor, que son B's Miximax. Y bueno, como siempre, recordaros, los saludos irán al final del vídeo y también recordaros que estos especiales de 24 campanadas de Miximax ya están grabados. Así que si hacéis vuestra petición en cualquier de estos vídeos de los Miximax y sale más tarde el Miximax que habéis pedido, es porque ya están grabados. Vamos a hablar con Wonderbot para iniciar este proceso de Miximaxización. En primer lugar, vamos a coger como base a Aitor y haremos el Miximax con Jordan, que nos sale ahí ya el letrero de Ideal. Los números, los datos de sus estadísticas, cómo se quedan a estos niveles, Aitor nivel 99, Jordan nivel 46. Y venga, vamos a iniciar este proceso, pero antes hay que escoger dos técnicas. Vamos a coger, pues para empezar, por ejemplo, Astro Remate y lo que nos dan por Miximax Ideal, Burbujas Arcoiris. Y veamos el resultado de este Miximax Ideal, qué cambios físicos sufrirán. Ahí lo tenemos, Miximax completo, combinación ideal. Para el paseíto que le dedicamos a su alrededor en 360 grados para ver este personaje. Tiene la sonrisilla y traviesa de Aitor. Le ponemos también unas poses y un poquito de movimiento. Y también vamos a ver el antes y el después de este Miximax. Así era Aitor antes y así es Aitor después del Miximax con Jordan. Jordan, por cierto, versión niño. Todo hay que aclararlo por si acaso. Ahí lo tenemos, el resultado del Miximax. Pues este es el resultado. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de este Miximax. En el cual vamos a tomar como base a Jordan y haremos el Miximax con Aitor. Vamos a ver los datos, cómo se quedan. Estos son los datos de Jordan a nivel 46 y así se quedan con el Miximax de Aitor a nivel 99. Vamos a ver, en esta ocasión vamos a coger como técnica, pues por ejemplo, la primera. Corte mágico y Burbujas Arcoiris que nos lo dan por Miximax Ideal. El personaje resultante será el mismo que el anterior, pero con el color de pelo de Aitor. Ahí lo tenemos. Bueno, pues no está tampoco nada mal. Casi que me gusta más con este color de pelo que no con el de Jordan. Y venga, posecillas, movimiento, corriendo para entrenar. Y veamos también el antes y el después. Así era Jordan antes del Miximax. Y así es como se ha quedado Jordan después del Miximax con Aitor. Última vueltecita y mientras tanto vamos a pasar a los saludos. Este Miximax en cualquiera de sus versiones nos lo han pedido Alakazam Plus, Inaxuma Player 1.2.3, Pedrito Frost, Silver Player 3.0 y Anarchy. Así que un saludito para vosotros que nos habéis pedido expresamente este Miximax. Y os recuerdo que estos Miximax, el especial 24 campanadas, están grabados todos con antelación. Por lo tanto, si hacéis una petición de las campanadas, pues ya están grabadas y no se puede añadir a nadie más a su lista de saludos. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!